Día Mundial del Corazón 2024. Cada año, 18 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular. Esta es la primera causa de muerte por encima del cáncer y las enfermedades respiratorias. Pero podemos cambiar esta cifra si priorizamos la importancia de cuidar los estilos de vida. Así que firma esta petición para que nuestro mensaje llegue a los líderes políticos y podamos implementar estrategias para mejorar la salud cardiovascular y el bienestar de toda la población. Gracias por ver el video.